El OVNI Yo efectivamente fui chupado por un OVNI Quiero que lo sepan todos, quiero decirlo Y a partir de ahí yo quedé con realmente poderes Y los puedo demostrar cuando quieran Y yo bueno, a raíz de eso vengo acá al programa A tratar de buscarle una solución, no a mi situación Que realmente es muy complicada Yo le quiero decir a la República Argentina Que los estoy representando a nivel mundial Tengo el primer llamado telefónico A caramba, bueno, vamos al primer llamado Marcela de Chayacó Te pregunta, Luciano, ¿para cuándo un encuentro en el Uritorco con Marité Verbel? Bueno, lo estamos planeando precisamente Yo acabo de elevar un proyecto de ley Que me habilite a juntarme con Marité Verbel Para hablar este tema Lo vamos a tratar en la próxima cumbre de chupados por OVNI En Sainayewa Ahí va a estar Marité Marité Antes que nada, estamos en este momento Escuchando el audio de la abducción Yo quiero que tanto la audiencia de Aire Valle Como también nuestras familias Interpreten esto de una manera lo más seria posible Producción, tenemos las imágenes y el audio En el momento en el cual fue abducido Luciano Pereira ¿Esto a qué hora fue exactamente antes de empezar con las imágenes? Siete de la mañana aproximadamente Yo salía de Chimocho, recuerdo Con mi vaso de séptimo dulce Y tropecé en la vereda Y a partir de ahí no me acuerdo más Pero me contaron después Que yo ahí fui chupado por un OVNI Que me llevó a la estratosfera Y me devolví a los cuatro días Con evidentes marcas de haber sido abusado sexualmente Ellos te sacan el intestino delgado y el intestino grueso, es así Me sacaron, sí Y te cierran Me sacaron el intestino delgado, el intestino grueso Y a partir de ahí yo no defeco más Por eso me verán hinchado Mi aparato reproductivo ha quedado Y digestivo ha quedado realmente averiado a raíz de esta Vemos las imágenes, ¿te parece con el audio? ¿Te parece? A ver, a ver, a ver Pero, ¿y vos quién sos? Soy un androide Pero, ¿qué orejas más grandes tienes? Son androides orejones Pero, ¿qué ojos más grandes tienes? Bueno, bueno Ya que te gusta tanto Te voy a tener que llevar conmigo Ahí va No, 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 tranquilizate que va a salir todo bien Quedate piola, quedate piola No grites, no grites, no grites que botoneás Chau Siento a mi cuerpo, siento a mi alma Sola por dentro llorar Y con el twist Y con el rock Mis miras terminarán Y sin todo eso No sé, no sé lo que hacer Voy por la vida Voy por el mundo Con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy Mostrame el mundo y vendemelo Ahora ya Yo les puedo vender esta birome Les puedo vender el mundo Les puedo vender un kilo de choclos Hay olor asado Les puedo vender un asado Un chorizo Pero el que nunca se va a vender Es esta cara Muy bien, ahí está Yo no me vendo Yo soy lo que soy Muy bien O sea, creación, todo Yo, yo, yo Solo me la van Y no me vendo No me vendo Yo me impongo Tengo mi presencia Tengo mi actitud Mi responsabilidad De estar frente a una cámara De hablarle y decirle cosas Tengo pelotas Y tengo pelotas Y tengo las pelotas bien puestas Muy bien, ahí está Actitud Enfrentamiento Ahora cerrame con un puño hacia la cámara No le pegue a la cámara Pero cerrá con un puño Actitud Verani ya Puedo más que el tractor de Verani Ahí está Muy bien, muy bien Va a traer confrontación Pero necesitamos polémica Para que el programa se imponga Estamos bien Estamos bien Bueno, no sé Me agarró desprevenido Yo estaba parado Y no sé Me tocó el culo No sé qué hacen las autoridades Que no pueden frenar a este tipo Yo pido que hagan algo Por favor A mí me pasó el otro día Que estaba en el cajero automático Vino de atrás Y yo estaba justo poniendo la tarjeta Y vino de atrás Y acá se rompo la tarjeta Yo se rompo la tarjeta A mí me pueden romper cualquier cosa Menos la tarjeta Sí, yo quería decirles Que lo vi al biólogo Insano Ramírez Manoseando adolescentes En la salida del colegio María Inmaculada Concepción de María Constituye un peligro Muy serio Para toda la sociedad de Neuquén La ciudad de Neuquén Quiero dedicarle este triunfo A Meteoro A Pablo y a Pedro Que son hinchas de River Sabían ustedes Que los conductores de este programa Son hinchas de River Bueno, para ello bate triunfo Tirate donde quieras Pero atajá Atajá Sí, eso, sí Muy bien Así se hace Sí Fue un triunfo Muy ajustado Muy ajustado Como me gusta esa palabra Y bueno Se lo dedico a Meteoro A Pedro Y a Pablo Que se lo merecen Don Neruda Don Neruda ¿Sabes lo que pasa allá? Allá en Santiago del Estero La gente no se saca la ropa Ni para irse a dormir la siesta ¿Me explico? ¿Qué señor? Voy a escribir Los versos más tristes esta noche Nosotros queremos ir al velatorio de Rodrigo Y a festejar el triunfo de Boca Y no hay ningún peaje que nos frene ¿Entendido? Ningún peaje ¡Bravo! ¡Eso! 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 ¡Pase, pase! ¡Pase un tiro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!